La Coordinación Nacional viene haciendo visitas a todas las agencias en la provincia de Manaví y una de nuestras agencias está ubicada acá en el Cantón Puerto López. Estamos verificando que los servicios que otorga y que brinda el registro civil cumplan con los estándares de calidad y tiempo. Con relación a esto, quiero poner a conocimiento de la ciudadanía que haga uso de nuestra agencia virtual, que no es otra cosa que una agencia del registro civil que se encuentra a disposición de cada uno de los ciudadanos desde su teléfono, desde su tablet, desde su computadora, desde su domicilio pueda hacer uso de nuestra agencia virtual ingresando a nuestro sitio web www.registrocivil.gov.es y obtener los certificados desde la comodidad de su hogar, desde su trabajo y así se evita asistir o acudir a nuestra agencia del registro civil aquí en la ciudad de Puerto López. Es muy sencillo, usted se registra en nuestro sitio web por una sola vez y puede obtener certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados de matrimonio, certificados de unión de hecho. Los costos son los mismos y el contenido de los documentos son los mismos que usted puede acceder desde su teléfono, desde su tablet, desde su computador, son los mismos documentos con las mismas seguridades que usted los recibe en nuestra agencia de manera física. Invitamos a la colectividad del Cantón Puerto López para que haga uso de nuestra agencia virtual y así se evita acudir, repito, a nuestra agencia y ahorraría mucho tiempo y también recursos porque movilizarse dentro de la ciudad también genera tiempo. Invitamos a la ciudadanía de este hermoso cantón a que haga uso de los servicios que brinda nuestra agencia virtual. Informamos también y solicitamos por favor a la ciudadanía que cuando necesite hacer uso de los servicios del registro civil en nuestra agencia acá en Puerto López y en todas las agencias del Ecuador, los trámites sean personales. Nosotros como registro civil somos los tenedores los que estamos en la obligación de restringir el uso a personas que no son los titulares de la identificación o del contenido de los documentos que se emiten. Por favor hagamos conciencia y cumplamos con lo que dice la ley. El registro civil está para cumplirla y para cuidar, para proteger la identidad de todas las personas. Los trámites en las agencias del registro civil son personales. Los precios y los costos que se manejan siguen siendo los mismos y están puestos por favor a conocimiento del público en general. Un saludo grande a la comunidad Alcantón Puerto López y muchísimas gracias por la oportunidad.